Lula da Silva ocupará la presidencia de Brasil por tercera vez luego de cumplir una condena en prisión y destituir a Jair Bolsonaro, el primer presidente de la historia en perder unas elecciones. En las elecciones realizadas en la Nación Sudamericana de este domingo 30 de octubre, el izquierdista Lula da Silva derrotó al candidato derechista Jair Bolsonaro con el 50.85% de los votos emitidos, frente a su 49.15%. Tras una primera vuelta en lo que da Silva se impuso con el 47.85% de los votos, la elección del domingo fue una de las más reñidas de la historia del país. Según el recuento de votos, Jair Bolsonaro, que asumió el cargo en 2019, será recordado como el primer presidente de Brasil que pierde la reelección. Su mandato vence el 31 de diciembre. A pesar de entrar en prisión el 7 de abril de 2018, recibió su primera condena por corrupción pasiva en julio del 2017. Tras ser declarado inocente, Lula da Silva salió de la cárcel 19 meses después, en noviembre del 2019. Tras ser liberado, Lula da Silva volvió a la escena pública y se convirtió en la principal oposición de Jair Bolsonaro en la izquierda. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.